Todos hemos seguido a diario las noticias de los sucesos en Matanzas y de verdad que sentimos un dolor inmenso de esa situación. Hemos perdido ahí hermanos valiosos que han dado su vida por que ese fuego no se prolongue más tiempo y es verdad doloroso para la patria esos hechos ocurridos y bueno la disposición no está de colaborar de apoyar en todo lo que haga falta. Ese personal aguerrido darle todas las bendiciones y las gracias por todo lo que está haciendo por el nuestro país más los países hermanos que se incorporaron al rescate tan grande de nosotros en Cuba principalmente que Venezuela y los otros países que verdad que gracias a ellos hemos adelantado nuestro proceso y que gracias a ellos vamos a salir adelante y darle mucha fuerza salud a la familia más lo que hemos perdido que es un dolor grande para todos nosotros pero bueno que ellos lo hicieron todo por el país que también lo haríamos nosotros también y que no sé seguir adelante y que vamos a salir adelante en todo este proceso. Desde acá desde la misión médica de Distrito capital específicamente en la coordinación del estado decirles que ellos pueden seguir contando con nuestro apoyo incondicional en cualquier momento en que en que se encuentren independientemente de que ya están saliendo airosos porque ya se ha podido contener un poco el fuego pero bueno pueden quedar otros otros residuos que pueden que pueden provocar por decirlo de alguna manera otras afectaciones pero bueno continuar con nuestro apoyo nuestro compromiso y seguimos adelante. A ese personal tan consagrado de la patria que sigan adelante que ellos en todas partes representan a Cuba como siempre ha sido y que nosotros le enviamos un fuerte y caluroso saludos para que sigan adelante. Bueno primeramente decirles que hemos estado todo el tiempo atentos a las transmisiones que están dando por la televisión cubana con lo que está ocurriendo en cada segundo les transmitimos aquí de distrito capital de la misión médica cubana el apoyo aunque estemos lejos un apoyo a todas las familias de matanceras y que pueden confiar que nosotros aunque estemos aquí si tenemos que ir apoyar ahí en lo que haga falta estamos dispuestos. También decirles que tengan fuerza y que tengan fe que todo va a estar bien y que todos los cubanos estamos aunque estemos lejos estamos presentes ahí que todo va a salir bien. Lo positivo del pueblo de Cuba es la unión que hoy es la familiaridad que ha demostrado el pueblo es la generosidad con eso con el pueblo de Matanza y eso el pueblo de Cuba está acostumbrado a dar esas muestras de firmeza de patriotismo de heroísmo de inmandad de solaridad. Bueno ese personal de bomberos de Cuba y bueno los que han ido apoyar de otros países también como de acá Venezuela darle las gracias porque de verdad que han hecho un trabajo extraordinario de felicitar y creo que se merecen ese aplauso que se está pidiendo en Cuba a las 9 de la noche que es lo que le podemos brindar los que estamos aquí que estamos dispuestos a ir a apoyar y bueno todo el que está en todas las provincias todas las personas que viven que viven en Cuba que están en Cuba que están en otras provincias que con ese aplauso es de la manera que ellos se sienten felices y contentos y agradecidos ¿no? Y entonces qué más justo con nosotros mismos con nuestros propios hermanos de ese gesto eso no está ajeno a nosotros 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 los cubanos siempre hemos sido generosos generosos con los demás y generosos con nosotros mismos entonces yo sé que nuestro pueblo va a salir afuera yo sé que esto es una muestra más que tenemos que enfrentar pero vamos a salir victoriosos de esas dificultades también.